¿Recita la oración de San Cono si deseas ganar la lotería? Cada 3 de julio en Florida, una localidad de Uruguay, se transforma en una fiesta de religiosidad muy popular entre sus habitantes. Esta gracias a San Cono y la visita a su iglesia, donde miles de fieles provenientes de todas partes del continente llegan a darle gracias por su buena suerte, ofreciéndole flores, oleos y vestiduras. Yo en este momento te comparto esta plegaria, confirmada y aprobada, con tal eficacia que, si te saltaré ya, no conseguirás nada. Existe una serie de oraciones que se dicen pueden atraer la suerte y las ganancias en dichos juegos, por lo tanto tres veces he escuchado de manera seguida, implorado y de manera sencilla, lo he logrado. Oración al generoso San Cono, dueño de juegos de azar y la lotería, el premio mayor o pegarle al gordo, acumulado. Mi primer rezo pidiendo, a San Cono si deseas ganar la lotería, siga creciendo y tu fortaleza siga invencible el rastro, dame San Cono lo que te pido. Ganarme la lotería y todo juego de azar, en una, si yo complacido eternarca, mil ganancias y prosperidad en todo el año. Me cansé de la pobreza, de la yunta y del arado y todo lo negado, le pedí un deseo a usted, mi santo. El único que tenía, lo he perdido, hoy nuevamente lo aposté todo, y con todo he llorado, porque no hay ganancias. Yo no sabía de su bondad, y al enterarme de sus virtudes he invocado, a usted mi santo dorado. San Cono, señor de la suerte, del dinero apuntó, de la riqueza sin medida, a ti vengo a solicitarte, que me favorezcas en este juego que ahora voy a comenzar. Que sea disipada la situación de inestabilidad y sin trabajo, brindo mi más noble oración para que sea de tu gracia y merezca tu prosperidad. Y que pueda por tu intermedio ganar, la lotería, el juego de azar o cuanto manifieste a tu llame sea entregada. A fin de pagar todas las deudas, y liberar mi mente y corazón de tanta angustia, comprarme mi auto nuevo o empezar mi negocio prospero. ¿Cuál es el número soñado? ¿Cuál es el peso de mis lamentos? O santo de abundancia, entrégame la llave maestra para abrir las puertas de prosperidad. Tú que desde el cielo proigas milagros a las personas que buscan suerte en los juegos de azar y lotería, dame la suerte que necesito. O milagroso Zancón, cuando vi llorar sus ojos, supe que me comprendía, ahora tengo de todo lo que antes no creía. Aquel amigo tan noble, prefiero no enfardar ni caerme de rodillas y aún parado, que por tu buena suerte me encontraba. Vengo delante y en este momento, reconociéndote como el santo patrón, el benevolente y el que entrega dinero protege a tus creyentes. Caen y caen mil monedas de oro, caen y caen mis cucharas de plata, caen en mis manos el número de la suerte. Yo te confieso que desde mi corazón compartiré mis ganancias con aquel que no tenga donde posar su cabeza, saciaré su hambre, daré a Padre y él me dice que te pida lo que todo en esta tierra. Vengo delante de mí, con tu poder de fortuna, pidiendo que me cubras la cabeza con mis negocios y mis monedas, y que me liberes de malos momentos de lo que yo estoy pasando. Para mayor efectividad, vuelvo a invocarte mi santo amado, con hilachos dorados de aclamado, que los números de suerte has llamado. Mi segundo rezo pidiendo, a San Cono Silisa es ganar la lotería, haz tu primera petición, o milagroso San Cono, santo patrono de las cabanas. Yo no sabía de su bondad, y al enterarme de sus virtudes invocado, a usted mi santo dorado. San Cono, señor de la suerte, del dinero a motor, de la riqueza sin medida, te vengo a solicitarte que me favorezcas en este juego que ahora voy a comenzar. San Cono, que sea disipada la situación de inestabilidad y sin trabajo. San Cono, brindo mi más noble oración para que sea de tu gracia y merezca tu prosperidad, y que pueda por tu intermedio ganar la lotería, el juego de azar o cuanto manifieste a tu llame sea entregada. San Cono, a fin de pagar todas las deudas, y liberar mi mente y corazón de tanta angustia, comprarme mi auto nuevo o empezar mi negocio prospero. San Cono, ¿cuál es el número soñado? ¿Cuál es el peso de mis lamentos? O santo de abundancia, entrégame la llave maestra para abrir las puertas de prosperidad. Tú que desde el cielo prohigas milagros a las personas que buscan suerte en los juegos de azar y lotería, ame la suerte que necesito. Oh milagroso San Cono, cuando vi llorar sus ojos, supe que me comprendía, ahora tengo de todo lo que antes no creía. Aquel amigo tan noble, prefiero no enfardar ni caerme de rodillas y a un parado, que por tu buena suerte me encontraba. Vengo adelante y en este momento, reconociéndote como el santo patrón, el benevolente y el que entrega dinero y protege a tus creyentes. Caen y caen mil monedas de oro, caen y caen mis cucharas de plata, caen en mis manos el número de la suerte. Yo te confieso que desde mi corazón compartiré mis ganancias con aquel que no tenga donde posar su cabeza, saciaré su hambre. Daré amparo y el pese que te pida, lo que todo en esta tierra. Vengo delante de mí, con tu poder de fortuna, pidiendo que me cubras la cabeza con mis negocios y mis monedas, y que me liberes de malos momentos de lo que yo estoy pasando. Para mayor efectividad, vuelvo a invocarte mi santo amado, con hilachos dorados que he aclamado, que los números de suerte has llamado. Mi tercer rezo pidiendo, a San Colosí si deseas ganar la lotería, haz tu primera petición. El Vaticano cree que vos eres santo, yo también estoy seguro, pero yo sí lo sé, a fin de pagar todas las deudas, y liberar mi mente y corazón de tanta angustia. Que fueras santo, eres tú el divino, ser que nos da la luz de más preciado, dame lo que te exijo, dame la oportunidad de mi estilo. También, dale a mi familia una vida de calidad que se merece. Te pido que me des dinero, suerte, trabajo y amor. En ti confío. Yo, tu nombre, recuerdo a ti con fe, porque solo un milagro tuyo podrá darme el dinero que necesito. Santo de los jugadores de la lotería, ayúdame con tus favores. Flores, flores para ti. En el nombre de Jesús, amén, así sea. Bienaventurado, en el nombre de Jesús Nazaret, déme seguir ayudando a la gente que acude a ti. Gracias por ver el vídeo.